Y sobre las observaciones que se han formulado acerca del nuevo sistema de justicia penal debido a que por lo menos el 60% de las personas acusadas de cometer delitos graves llevan su proceso en libertad. El presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Armando Vásquez, comentó que este es un sistema perfectible en el cual existen delitos que no siempre ameritarían medidas cautelares privativas de la libertad. Eso es un tema que le corresponde en todo caso participar a través de diálogos, a través de foros entre el Congreso del Estado, el Poder Judicial y las otras instituciones precisamente para ver si algunos otros delitos de alto impacto que no son tan graves, ¿verdad? Pero sí afectan el patrimonio, por ejemplo, que esa es una de las partes más sensibles en la comunidad, puedan en su momento dado ser más rigurosos en ese aspecto, ¿no? Pero dependiendo.